... Aquí, en el Mercado Central, hemos quedado hoy con la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana, Alicia Andújar. Tras la dimisión de Toni Cantó, ella asume el reto de conseguir representación por su partido, el Scorch Valencianes. ¿Es la mejor opción votar a UPyD en las próximas elecciones autonómicas? Lo descubrimos esta noche en Canal 7 Televalencia, el candidato. Estamos con la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por UPyD, Alicia Andújar. Alicia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Nos ha citado en el Mercado Central, porque es un sitio especial para Alicia. A ver, para mí es un edificio emblemático de la ciudad de Valencia, es un edificio que tiene mucha luz, como nuestra ciudad. Y bueno, pues es un edificio que representa muy bien lo que es el carácter de los valencianos. Un carácter emprendedor, un carácter amable, un carácter muy dado a fomentar el turismo, un carácter que, como digo, representa lo mejor de los valencianos. Y sobre todo también porque, bueno, aquí esto es el centro del comercio. La catedral, dicen, del mercado. Y bueno, desde luego también representa una de nuestras mayores riquezas, que es la huerta valenciana. Bueno, pues es un sitio emblemático en el Mercado Central para conocer mejor a la candidata por UPyD a la presidencia de la Generalitat. O sea, quizás una cara desconocida para muchos valencianos y es que se ha encontrado con esta responsabilidad, sin duda, importante, tras la dimisión de Toni Cantó. ¿Cómo afronta Alicia esta situación? Con fuerza, todo un reto importante, sin duda. Sí, es un reto apasionante. Yo ya tuve que asumir mi responsabilidad en el momento que dimitió el anterior coordinador. Ahora ha dimitido el candidato y, de nuevo, doy un paso al frente, asumo esta importante responsabilidad. Y bueno, para mí, sobre todo, es responder al compromiso que yo adquirí con UPyD el día que me afilí a este partido. Pese a la salida de Toni Cantó, Alicia, y pese a esas expectativas que quizás no son muy positivas para el partido, pero Alicia piensa y cree que así va a ser, que los ciudadanos van a reconocer el trabajo realizado de este partido en la Comunidad Valenciana, que ha sido mucho. ¿Cómo lo definiría? ¿Qué ha hecho UPyD en estos años? Nosotros llevamos muchos años ya trabajando aquí en la Comunidad Valenciana. Nos hemos estado reuniendo con las asociaciones, con los distintos colectivos, nos hemos reunido con los vecinos y son estos los que nos han trasladado cuáles son sus necesidades y necesidades que nosotros, en definitiva, hemos plasmado en nuestro programa electoral porque, sobre todo, es eso, es un programa que está destinado a dar respuesta a lo que necesitan los valencianos. Un programa que iremos conociendo a lo largo de esta entrevista. UPyD, una marca, evidentemente, muy asociada a Rosa Díez. ¿Esto puede perjudicar y beneficiar o beneficiar en estos momentos al voto en la Comunidad Valenciana? Se habla de un partido un poco personalista. ¿Qué opinión tiene, Alicia, al respecto? Yo pienso, desde luego, que Rosa Díez es una figura trascendental en Unión, Progreso y Democracia, pero también es cierto que detrás de Rosa Díez o detrás de Toni Cantó hay un trabajo muy importante realizado por todos los afiliados de UPyD en la Comunidad Valenciana. La mayoría de nosotros no tenemos ningún pasado político, somos gente que está convencida de que es posible hacer otra forma de política, no formas de hacer política viejas, ni tampoco por parte de políticos viejos, gente que lleva muchos años dedicándose a esto. No es esa la manera de regenerar la democracia y, por tanto, como te digo, yo creo que lo que nos avala es el buen trabajo que hemos estado haciendo. Regeneración democrática, una palabra que hemos escuchado y que escuchamos mucho ahora en periodo electoral, pero que los primeros en pronunciarla hace tiempo fue UPyD. ¿Qué pensaba y apostaba por esa regeneración democrática? Esa podríamos decir que es nuestra bandera. Nosotros desde un primer momento estamos convencidos de que es necesario hacer muchos cambios, cambios que impliquen transparencia, cambios que estén destinados a evitar la opacidad con la que se ha estado manejando los gobiernos o el gobierno aquí en la Comunidad Valenciana y que, desgraciadamente, se ha conducido a los numerosos casos de corrupción que hoy en día tenemos presentes. Hablaremos de la corrupción y de las propuestas de UPyD para combatirla, pero, sin duda alguna, uno de los problemas que más preocupan en estos momentos a los valencianos es la situación económica, es la creación de empleo, son las cifras del paro. En este sentido, ¿cuáles son las propuestas de su partido, UPyD? A ver, nosotros vamos a liberar 1.400 millones del presupuesto de la Generalitat, millones que los extraemos de evitar privilegios de los políticos, de evitar gastos superfluos y este dinero se puede dedicar a bienestar social, se puede dedicar a mejorar la educación y, sobre todo, se puede dedicar a la creación de empleo. Nosotros creemos que es fundamental potenciar el sector agroalimentario. Para ello, desde los ayuntamientos debe impulsarse la concentración parcelaria de las tierras para su mejor aprovechamiento y, por otra parte, creemos que es fundamental también ayudar a los emprendedores, a los autónomos, porque son fundamentales en la creación de empleo y, para ello, con estas cantidades que te digo... De 1.400 millones que se sacarían de... Sí, eliminando gastos superfluos y privilegios de los políticos, como te digo, podemos dedicar una parte de ellos a ayudar a los autónomos en el pago de su cuota a la seguridad social. Ha sido uno de los colectivos más perjudicados en los últimos años y un colectivo que se ha cuidado muy poco desde las distintas formaciones políticas. Es curioso porque son motor de la economía al mismo tiempo. De hecho, en esta situación de crisis económica que continuamos viviendo, pues hay que tener en cuenta también que muchos autónomos, muchas pymes, han tenido que cerrar sus puertas como consecuencia del retraso en el pago de facturas por parte de la administración. Esto es inconcebible. Entonces, otra de nuestras medidas es acelerar ese pago de facturas a los autónomos y a las pequeñas y medianas empresas. Estamos en el mercado central y qué mejor que... Vamos a comprar un poquito de verdura, Alicia. Muy bien. Venga, pues vamos por aquí. Seguimos con la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por UPyD, Alicia Andújar, en el mercado central de una charcutería a una frutería. Qué importancia también, ¿no, Alicia? Es fundamental, como te decía, el sector agroalimentario de la comunidad valenciana, que, como te he dicho, hay que potenciar, porque tenemos una de las mejores huertas de Europa y, bueno, hay que centrar muchos esfuerzos también en potenciar. Se ven con preocupación los datos desde UPyD. Son datos que no consiguen sacar representación en el Parlamento valenciano, aunque sí que es cierto que a ustedes las encuestas nunca les sacan bien, no sé por qué. Sí, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con las encuestas en contra nuestra, pero, como te digo, yo creo que se ha hecho muy buen trabajo aquí en la comunidad valenciana. Nos hemos reunido con asociaciones, nos conocen los valencianos, saben lo que estamos dispuestos a hacer por ellos y, en definitiva, yo creo que eso es lo que importa. Las encuestas muchas veces son interesadas y, por tanto, no reflejan la situación real. Sí que es cierto que nos dan una radiografía de lo que puede pasar, también nos han dado los resultados en las elecciones andaluzas. Y esto nos viene a decir que hay un cambio, que el ciudadano se ha cansado del bipartidismo. Sí, de todas formas, a ver, el bipartidismo parece que ya está en decadencia, sin embargo, lo que se nos está trasladando últimamente desde las encuestas, pues es un escenario de dobles parejas, si habríamos pasado del bipartidismo a las dobles parejas. Yo estoy convencida de que es necesario un partido que represente una alternativa real, como es Unión Progreso y Democracia. Nosotros somos un partido muy incómodo, porque somos un partido que abandera la lucha contra la corrupción y eso, pues en algunos sectores, evidentemente, no es bien recibido. Como te digo, somos una alternativa real, porque somos una alternativa que cree profundamente y actúa en consecuencia, porque una cosa es decir y otra cosa es hacer, nosotros hacemos, y todo lo que nosotros hacemos, desde luego, está encaminado a ese cambio del panorama político. Hablaba usted de las dobles parejas, ese nuevo panorama político que se ha creado, y aquí aparecen nuevas fuerzas emergentes con fuerza, Podemos, Ciudadanos también. ¿Cómo se ve todo eso desde UPyD? Bueno, yo algunas de estas fuerzas las vería más que como partidos emergentes, las veo como marcas emergentes, porque hay que tener en cuenta que, bueno, estos partidos lo que se dedican o su forma de expansión es a captar partidos localistas en los ayuntamientos y, por tanto, estos partidos no representan ni muchísimo menos esa regeneración democrática, son partidos que llevan muchos años haciendo política en los ayuntamientos y partidos, por tanto, que no representan ningún cambio. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que distinguir muy bien lo que es un partido nuevo, como es Unión, Progreso y Democracia, y lo que son marcas emergentes. Marcas emergentes, donde ahí permitiríamos a Podemos y Ciudadanos desde su punto de vista. Sí. Más o menos. Hablaba de la corrupción, es la bandera de UPyD desde el principio, desde esa regeneración democrática que hablábamos. ¿Cuáles son las medidas que tomaría Alicia Andújar si llega a tener representación en las Cortes Valencianas para acabar con esta lacra social también, la corrupción? Nosotros, a pesar de no tener representación institucional en les Corts, ya sobre el mes de abril-mayo de 2014, ya presentamos un escrito solicitando la supresión del aforamiento, porque el aforamiento es una figura que, como estamos viendo, está siendo utilizada por aquellas personas, por aquellos cargos políticos en su propio beneficio. Para dilatar. Para dilatar los procedimientos judiciales y, en cualquier caso, es un anacronismo, es una figura que no trata por igual a todos los españoles y, por tanto, una de nuestras banderas también es que todos los españoles tengan los mismos derechos, que todos los españoles tengan las mismas oportunidades. Lo que sí está claro es que, en este sentido, el presidente de la Generalitat, hasta ahora, Alberto Favra, marcó una línea roja contra la corrupción y así lo ha hecho. ¿Cuál es su opinión? Yo es que creo que esta línea roja ha tenido muchos matices, no ha sido una línea uniforme. Hay que recordar que el Partido Popular comenzó la legislatura, el Scorch, con 11 diputados imputados. Hay que recordar también que la mayor parte de los diputados, creo recordar, 44 de los diputados que hay en el Scorch, solicitaron, apoyaron el indulto de un condenado ya por corrupción, el exalcalde de Torrevieja. Y, bueno, pues como yo digo, esa línea roja es una línea, para mí, es ficticia. Alberto Favra no ha podido evitar la corrupción dentro de su partido. Y, desde luego, es una línea que ha tenido muchos matices, muchos matices. Desde su punto de vista, más tolerancia cero ante casos de corrupción. Efectivamente, efectivamente. Pues aprovechamos y compramos unas fresas, ¿no? Muy bien. Tienen buena pinta. Seguimos con la candidata a la presidencia de la Generalitat Valenciana por UPyD, Alicia Andújar, del Mercado Central. Nos hemos trasladado a la ciudad de las artes y las ciencias, a su entorno. ¿Por qué ha elegido este sitio, Alicia? A ver, yo creo que este sitio refleja un compendio de situaciones que hemos vivido en la comunidad valenciana en los últimos años. Refleja la importancia del turismo. Es un sector que tenemos que potenciar porque es una de las bases de nuestra economía. Pero nosotros apostamos por un turismo de calidad. Un turismo en el que se dé formación profesional a las personas que se dedican a ello. A pocos metros de aquí tenemos el centro de investigación Príncipe Felipe. Desgraciadamente, en la comunidad valenciana hemos sufrido muchos recortes en materia de investigación. Hemos tenido una economía basada en la economía del ladrillo. Y esto, indudablemente, ha hecho que la crisis económica que nos ha afectado haya tenido, en todo caso, mayor calado aquí en la comunidad. UPyD va a apostar por I más D más I, mucho más de lo que se está haciendo actualmente. Sí, porque como ya vimos, uno de los primeros aspectos en los que se recortó fue precisamente en investigación. ¿Has sido un error desde ese punto de vista? Muy buenos, claro, por supuesto, muy buenos investigadores que han tenido que emigrar a otros países. No han podido aquí desarrollar su labor. Y, por tanto, yo creo que tenemos que enfocar de una manera muy clara y muy precisa, basar el crecimiento de nuestra economía, por supuesto, en la investigación. Numeraba usted el centro de investigación, que está muy cerca, también cerca, el circuito, por donde pasaba el Fórmula 1, Copa América, política de grandes eventos llevada a cabo por el Partido Popular. ¿Qué opinión tiene al respecto de esto? Era otra época también, otro contexto económico. Sí, otra época, pero hay que tener en cuenta que esa política de grandes eventos no ha hecho sino enmascarar o potenciar la corrupción aquí en la comunidad valenciana y mientras se sufrían recortes en aspectos que son fundamentales, como te he dicho, también la sanidad. La sanidad, no es posible que un enfermo de hepatitis C no pueda a día de hoy tomar los medicamentos que son necesarios, tratamientos para evitar la nefasta evolución de esta enfermedad. Y como digo, pues es una política de grandes eventos que nos ha traído a una situación prácticamente de quiebra económica de la comunidad. Pero sí que es cierto que funcionó en su momento y esa frase que tanto hemos escuchado nos situó en el mapa. Bueno, nos situó en el mapa, pero el coste que ha tenido ello para el bienestar de los valencianos ha sido fundamental. Sanidad, importante también, ¿cuáles son las propuestas de su partido? ¿Apuestan por una sanidad pública de calidad? Sí, sí, por supuesto, una sanidad pública y sobre todo, es una de nuestras apuestas que se recuperen las competencias en materia de sanidad por parte del Estado, que se recuperen también en materia de educación y en materia de justicia. A pocos metros de aquí tenemos también el colegio 103, que es un colegio que son barracones. Los alumnos están dentro de clase en unos barracones y nosotros desde UPyD, desde luego, no es esto lo que queremos para nuestros hijos. Creemos que hay que potenciar una educación pública de calidad. Nosotros apostamos porque los niños valencianos puedan estudiar en inglés un 50% de las asignaturas y a su vez bien en valenciano o bien en castellano. Pero sobre todo, lo que queremos dejar muy claro es que tienen que ser los padres los que decidan de manera libre en qué lengua quieren educar a sus hijos. Educación, otra de las apuestas importantes en el programa electoral de UPyD y en este sentido lo del inglés que nos decía, fundamental. Pero no tiene la impresión que se politiza demasiado el tema de la educación, llega un partido político, crea una ley, llega otro, vuelve a crear otra ley. ¿No es necesario un consenso entre las formaciones políticas? Es necesario un consenso y, como te digo, es necesario que el Estado recupere las competencias en materia de educación. Para evitar precisamente las desigualdades que se producen en España, no se tienen las mismas oportunidades dependiendo del territorio en el que se está. Nosotros apostamos de una manera muy clara por la supresión de los privilegios fiscales que tienen algunas comunidades en España, como el País Vasco, como Navarra, como previsiblemente también va a tener Cataluña. Y, como te digo, queremos que todos los españoles tengan las mismas oportunidades. Tema de la financiación. Sin duda alguna, para conseguir todas estas propuestas claves para su partido, es fundamental y prioritario que la Comunidad Valenciana tenga la financiación que le corresponde. ¿Cuál es la propuesta de un progreso democracia? A ver, nosotros, como te he dicho, estamos apostando desde el primer momento por la supresión de esos privilegios fiscales, unos privilegios anacrónicos que no tienen ningún sentido a día de hoy. Y, bueno, hay que tener en cuenta que la Comunidad Valenciana es una de las que más aporta al Estado, es una de las que menos recibe y también con una renta per cápita más baja. Entonces, nosotros no queremos esta desigualdad, no queremos que los valencianos sean ciudadanos de segunda. Y, bueno, tampoco queremos que la Comunidad Valenciana reciba mejor financiación que cualquier otra comunidad de España. Simplemente queremos que reciba la misma, una financiación equitativa y una financiación justa. ¿Cree que no se ha pedido con la contundencia que debía haberse hecho al gobierno central? Porque también estuvo el gobierno socialista de Zapatero y tampoco llegó esa financiación. Es algo que a la Comunidad Valenciana, desde luego, le supondría un ingreso cada año de mil millones, que nos vendrían muy bien para afrontar todas las situaciones de falta, de carencias que hay en bienestar social o en sanidad, como estábamos comentando. Curioso dato, este año tres mujeres optan a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las próximas elecciones autonómicas. Carolina Ponset, por Ciudadanos, Compromís, Mónica Oltra y Alicia Andújar, por UPyD. ¿El simple hecho de ser mujer es una ventaja o un inconveniente en política? Bueno, quizá pueda ser un inconveniente porque todavía queda mucho por hacer. ¿En política de mujeres, sí? En política, en general. En general, esto es una cuestión que debe abordarse desde los primeros años. La educación, para evolucionar en este aspecto es fundamental la educación. Es fundamental también mejorar las ayudas para facilitar la conciliación familiar. Y en eso, pues las mujeres siempre parece que somos un poco más perjudicadas o estamos un poco más perjudicadas. Es curioso, Alicia Andújar ha sido recientemente mamá. Sí. Tres meses, me decía. Sí, sí, sí. Irene se llama la pequeña. ¿Cómo se lleva esto? Esa falta de conciliación es... Con un enorme esfuerzo. Pero bueno, es la situación que se ha dado. Yo he asumido la responsabilidad que me correspondía. Son muchos años de esfuerzo dedicado al trabajo que está haciendo Unión Progreso y Democracia. Y bueno, pues... Las circunstancias han llevado a esta situación. Efectivamente. Pero lo venía a decir porque estamos a años luz de otras ciudades europeas en cuanto a horarios laborales, que permitan una conciliación que en estos momentos es prácticamente imposible. Es complicada. ¿Es una apuesta de UPyD para...? Sí, hay alguna medida, pero desde luego hay que facilitar mucho la incorporación de la mujer al trabajo. Hay que potenciar esas ayudas que puedan permitir que esto se pueda llevar a cabo con mejores condiciones de las que tenemos actualmente. ¿Cree realmente que ha llegado el momento del cambio en la comunidad valenciana, de cambio de color político? ¿Por qué el Partido Popular no debe seguir gobernando desde su punto de vista? Pues bueno, no debe seguir gobernando porque la situación que tenemos actualmente en la comunidad valenciana, indudablemente, es consecuencia de esa gestión. De esa gestión, en muchos casos, salpicada por la corrupción, por los sobrecostes. Y bueno, pues yo creo que UPyD es una muy buena alternativa para poder llevar a cabo ese cambio. Y si consiguen esa representación, el Scorch Valencianes, ¿con quién estarían dispuestos a pactar y con quién no? A ver, nosotros tenemos un programa autonómico en este caso. Nosotros podremos pactar con aquellos partidos que respeten los puntos esenciales de nuestro programa. Es decir, ¿que podrían pactar, por ejemplo, con Podemos? Bueno, es decir, es hablar de situaciones que puedan producirse. Política ficción, está claro. Efectivamente, no sabemos lo que puede pasar después de las elecciones del 24 de mayo. Pero bueno, en cualquier caso, nosotros ya hemos demostrado que somos capaces de establecer este tipo de pactos electorales. Y bueno, en el caso de la comunidad valenciana, pues indudablemente podremos hacerlo también. Supongo que se le habrán preguntado en los últimos días. ¿Es UPyD un partido de derechas o una formación de izquierdas? Yo creo que estas etiquetas están ya superadas. La mayor parte, en este caso, de valencianos, yo creo que lo que quieren es su bienestar. Quieren tener una sanidad de calidad, una educación de calidad. Y yo creo que estas etiquetas poco importan en este momento. En cualquier caso, bueno, UPyD es un partido, se ha dicho siempre, es un partido de centro. Con un amplio espectro electoral. Ilusionada, consciente del momento actual difícil políticamente y también difícil para un partido que tenía muchas expectativas y que se ha ido desinflando, si me permite la expresión. Pero volvemos un poco al inicio de la entrevista. Con fuerza, porque hay un trabajo realizado detrás de muchos militantes que han trabajado por la marca. Yo no creo que el partido se haya desinflado. Quizá es esto lo que se intenta transmitir. El partido está igual de fuerte que hace un año o que hace cuatro. Más fuerte, diría yo. Porque desde luego aquí en la comunidad valenciana hemos experimentado un crecimiento a nivel de estructura orgánica muy importante. Y por tanto no es lo que se transmite. Esto es una información que no es correcta. Hemos incrementado nuestro número de afiliados también y hemos hecho mucho trabajo. Mucho trabajo a favor de los valencianos. Gracias por compartir con nosotros. Les deseamos muchísima suerte. Gracias. Es la mejor opción votar a UPyD en las próximas elecciones autonómicas. Lo hemos descubierto esta noche con la candidata a la presidencia de la Generalitat, Alicia Andúñez. Gracias. 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 Gracias.